¡Suscríbete al canal! 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 Salud para la gente de Valtaraviso Salud para Tierra Salud para todo el norte Ahorita nos alcancemos compañeros Señora Chupalo de Arriba Se le está atacando Y a veces se le arreglé Y la pasó en su gobierno Salud, saludo, saludo Porque el chupalo de Arriba Y el chupalo de Arriba Que le tenía Mariposa de Arriba Quienes que le gustifique Quiere que vente de vigencia, quédate para la vereda A ver si son un besito hielo y el camino se queda Quiere que vente de vigencia, quédate para la vereda A ver si son un besito hielo y el camino se queda Seguirán sus palabras y vean, se le está pegando De la noche que se lo veía, y la noche se floreando Porque a ver si son un besito hielo y el camino se queda A ver si son un besito hielo y el camino se queda Quiere que vente de vigencia, quédate para la vereda A ver si son un besito hielo y el camino se queda Quiere que vente de vigencia, quédate para la vereda Ciudad de Viviria, porque les quise que quede todos los días, para que les quieran nosotros, Ciudad de Viviria. Gracias.